Hemos soltado aquí los neonatos en Guardamar del Segura porque la hembra reproductora salió en julio de 2022 en esta misma playa y es importante que soltemos a los neonatos en esta playa porque como sabéis las tortugas marinas tienen filopatria, es decir, de aquí 20 o quizás 30 años estos mismos neonatos volverán cuando ya sean adultos con capacidad reproductora y las hembras volverán a poner huevos en esta misma playa, es súper importante.